Mi nombre es Héctor Medina Alegría, presidente del sindicato número uno de trabajadores de Huachipato. Bueno, hemos tenido una reunión muy interesante con la Ministra del Trabajo y con el Ministro de Economía. ¿Qué sacamos de conclusión? De que obviamente el compromiso del Ministro fue que el día jueves sesionara la Comisión Antidistorsión de Precios y naturalmente que lo va a hacer. Y esperamos prontamente después de esa reunión una segunda reunión en que tomen las decisiones que nosotros solicitamos, que es el 25% para la barra, para molienda, y el 33% para las bolas de molienda. Esa es una conclusión en cierta forma clara, precisa y concisa. Hubo mucho trabajo para el futuro, pero el futuro presente son los 22.000 puestos de trabajo que no los podemos perder y la solución pasa por un problema técnico y político. Ambas cosas se mezclan y obviamente que el resultado tiene que ser lo que nosotros hemos solicitado, sino que la empresa cierra ciertos porcentajes, no son los que nosotros necesitamos. Y queremos decir algo más. El 25% es un porcentaje, el 33% también es un porcentaje, pero detrás de estos porcentajes hay familias. Y eso es lo que estamos representando, todo lo que estamos aquí presentes. Así que estamos tranquilos, esperando el trabajo técnico y político de parte de la Comisión y del Gobierno. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Orellana, soy presidente del sindicato número 2 de Huachipato. La importancia que hoy día lo que tiene esta crisis que tiene Huachipato es tener a los trabajadores allá afuera de la moneda. Podríamos tener un terremoto social, ¿no es cierto?, aquí al 30 de junio de 22.000 desempleos. Pero en la conversación que hemos tenido con el ministro y la ministra, se ve que ha cambiado el diálogo. Le hemos dado a entender lo que sería perder una industria como es Huachipato, una industria estratégica. Le hicimos ver lo que hizo Estados Unidos hace un par de días atrás. Cómo se está protegiendo de este gigante depredador que es China. Entonces, hoy día hay que proteger la industria nacional. Nosotros siempre dijimos que China está haciendo dumping. Ellos están reconociendo la primera vez que dieron un dictamen que China está haciendo dumping. Pero los porcentajes no dieron. Ahora, los porcentajes son, como dice el compañero Medina, un 25% para la barra y un 33% para la bola de la molienda. Y nuestra empresa nos ha dicho, si se empareja la cancha, se revierte y Huachipato vuelve a funcionar. O sea, la empresa también está con nosotros, está apoyando, pero en igualdad de condiciones. Emparejar la cancha es lo único que necesitamos para poder competir con cualquier acero que llegue del extranjero. Así que nos vamos un poquitito tranquilos, pero la importancia que tiene esta reunión, que tiene esta comisión, el 11, y esperar los resultados. Pero eso no significa que como dirigentes sindicales no vamos a decader hasta no tener los resultados. Porque nosotros es defender los empleos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!